qué onda gente dale copia la intro de sprint el otro bueno gente bienvenidos a otro vídeo de minecraft como siempre que otra cosa puedo grabar que otra cosa aparte de minecraft por grabar yo nada minecraft nomás hoy con este nuevo ángulo de la cámara estoy probando estuve probando y creo que este el que más me gustó total o sea lo positivo es que ningún ángulo más ver fachero todo más en ver igual así que de feo así que no sé por más que pruebe ángulos distintos es lo mismo pero bueno voy probando de a poco voy trayendo ángulos nuevos papá clavar al ángulo diego miren hoy o sea uff uff que quiero contarle pasaron tantas cosas en una semana primero voy a estos estos cosas de mierda que se escuchan tratar primero de bajar el volumen de música y sonido hoy pero cuál es el de los rayos esto bueno no sé qué sé yo pero bueno que hago acá que hago en este es palacio de zeus pasó que el otro server se reinició o sea todo lo que teníamos se perdió así que bueno tocó empezar en este y este bueno me gusta bastante o sea es un server o sea es el mismo server pero nada más que reiniciado o sea se borró el mundo y se volvió a este así que nada estoy con un compañero 6 y se tim con un compañero que se llama alex que ahora no está y nada estuvimos haciendo esta casa encontramos este palacio que esto estaba lleno de los esos que sueltan los invocadores los angelitos chiquititos amigos sólo complicado que fue para matar eso estuvimos como no sé estuvimos como una hora acá intentando matar hasta que conseguimos liberar y nada es este piso bueno este piso después esto que lo cortamos o sea fue como que acá había como paredes bueno sacamos todas las paredes y después esto acá arriba y a esto el nombre es el palacio de zeus le puse de nombre porque no sé y después nada de poco afuera les pusimos cultivo pintado pintó los cultivos porque mira si hubiera como un palacio esto amigo este como un palacio griego como de zeus no sé y mira después al lado tiene hielo torre cosas de hielo estos después del otro lado también hay más hielo y nada y esto es lo que por el momento estamos agarrando así que si hay alguno del server viendo el vídeo tiene piedad de mí por favor tiene piedad bueno también estamos con zorrito nocturno que lo van a ver ahí abajo y básicamente hoy son las seis y media de la tarde seis media pm y el server se reinició a anoche creo que son las 9 pm y nada guacho full viciado y ya no mira cómo estamos y tengo una foto tengo tipo es más te voy a hacer el tp para que vean para que activo los chat aguanten un segundo un segundo un segundo un segundo visible ahí está o sea acabo poner set home y guardas tú o sea tu guardas tu casa digamos jo me jo me cueva ahí está y ahí ya me transportó a la cueva y en la cueva bueno tengo esto para que vean ya estoy fuleado malo ha hecho fuleado fuleado bueno después esto esto sería más bien como tipo no sé cómo explicarle como una fortaleza que voy a hacer tipo una base abajo en el suelo ahí mostré las coordenadas guacho no mostré las coordenadas pero bueno voy a ver si en la edición si borro la coordenada bueno entonces acá tengo el polvo de blaze y zorrito nocturno que es mi compañero que supuestamente ayer o antes de empezar íbamos a hacer un team pero bueno sucedieron cosas o sea empezamos jugando juntos pero para empezamos jugando juntos pero no sé fue como que nos fuimos separando a poquito cuando nos hicimos acordar ya casi que íbamos a armar una guerra entre nosotros dos básicamente tuvimos a punto alguna guerra con el casas o sea yo control pero no 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 tranquilo calmamos y retomamos la idea principal hacer team de hacer team ni de nada de tratar de grabar una miniserie para ustedes para que puedan ver en este server que si quieren dejar la ip acá abajo así que esto va a ser como un intento de miniseries survival media adelantada ya porque ya vamos por él buscando el portal pero bueno vamos a ver si está el buen zorrito nocturno en discor y ya ya vuelvo ya vuelvo con este nuevo piano soy un cacahuate que quien está acá guacho como pareciste a cabrón que hiciste para aparecer acá magia 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 al dos mentirosos bienvenido a mi casa te gusta el palacio de zeus uff y trame de esto yo no lo hago en 100 años no bro yo tampoco lo hice ya estaba acá nombre alto la espera que yo parecí me puse a matar a los mocha veían y chao no hay mucho igual arriba adueñándose del lugar no lo siento ya estaba o no 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 hay mudanzas sí no sé pero me lo van a reventar a la mierda esto seguro no va a durar mucho donde lo descubran apenas te encuentran el lugar y cagaste sí bro me van a apuntar cuando me encuentren esto pero bueno zorrito para que estamos hoy acá que vamos a hacer hoy zorrito que bueno la idea es que como estuve en el o sea en el nether buscando compilis y nada tengo de 35 de oro para ti estoy tratando 800 de perlas de ender para convertirlas en ojos me sirve me sirve bueno bro vamos a ir a leer a por la dragona y vamos a chingarnos la yo tengo yo te puedo dar 18 polvos de blaze te van y voy a poner los ojos si ok yo te dejo a ti yo te dejo a ti que tú a ti vas en el último ojo vos 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 sabes el que sabe vos sabes el que sabe vos estás listo media trucha este comienzo de nuevo de serie empezamos ya buscando el portal si pero bueno estás listo para morir dale 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 vamos vámonos vámonos dale dale para tenés comida tenés comida si llevo un buen de comida conmigo yo voy a para 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 dónde voy a cortar esto si tenemos no es mucho pero bueno bueno sea pero esto está en el cielo y fíjate a cuántos bloques estoy a 200 mira 200 de altura su máquina 200 me fui un poquito alto bro tirate tirate sin miedo sin miedo hay agua abajo está el mar tiramos para esto por acá digamos bro y esto no hay mira para que vean como nada de piola esto mira 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 las cosas que tiene las animaciones viste las animaciones que tiene 10 de 10 felicidades mollar bueno zorrito qué onda para dónde vamos para allá ah no traje madera boludo vos tenés no pero tengo 800 de librería aquí para el barco mira es por aquí te he visto adelantar también así que espérate te sigo te sigo te mira me ves es por aquí es por aquí ok 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 vamos para allá entonces vamos a la búsqueda implacable para bien se activa el chat por las dudas por si escriben algo algo turbio acá algo que como que no va con un videito de minecraft para niños de a de a bueno para mí sí por allá tiene que ser porque si estaba marcado para allá sí porque prácticamente el loco me está señalando ir por acá los locos iban para el otro lado retondo eran no me pina bueno pero vamos a avanzar muchos bloques para allá dale así ya si encontramos una isla por ahí y si estoy en el mar nos hacemos un barquito y a chupar el carro y seguimos si si porque no traje madera boludo ah para y si no sabes que puedo hacer hay un barco que pasa parece que hay un barco aquí si también pareciera que sí es una generación del mundo generación del mundo no no es no generación del mundo ok de un mundo de nuestro mundo ala ok no bro acá vamos a estar dos años para que me voy a mi me voy a la casa y me hago tp a vos para para chat me trata de un barquito lo doy a por el día más tarde o horas zeus ahí está ahí está voy para la casa va al rancho para la casa va al ranchito va buenas dice diosito poderoso armadura cosas un barco acá hay un barco ves no se pueden subir dos en un barco no si se puede dos personas en un barco y real no fake ah acá tengo madera como que probaremos ahora no 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 vamos a asegurarla no re turbio man que te pasó que te pasó no por un momento vi pensé que iba a cerrar la stronghold y me confundió con un coral no bro ojalá fuera tan rápido la stronghold hombre ahí está voy a ver si viene un delfín y me empuja por favor así te da más velocidad ahí voy ahí voy ahí voy aceptame 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 que voy 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 no hombre me quiero de dios ahí está jajaja zorrita nocturno hola bueno ponme el barco acá estás acá ahí tenés uno y acá está el otro te sigo te sigo te sigo vos sabés vámonos voy a ver si me compro guanta y le voy a meter unos chung más ahí está ahí está ahí está bro así no te pierdo así no te pierdo vale a ver si vienes ahí te sigo te sigo te sigo si mi capitón vamos 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 a toda máquina a todo vapor padre tómese su red pool que hacemos y si encontramos el portal hoy este capítulo tenemos que encontrar el portal o no si digamos que si y si no lo hacemos por el segundo capítulo no 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 en este encontramos en este encontramos mañana lo activamos mañana nos chetamos y pasado vamos venga o no si ambos fue el diamante encantado y el con la dragona mínimo protección 4 y en el próximo con el mundo y a gustísimo y en el próximo las elitras no encontró en el portal nada jajaja se le arruinan todos los planes loco no bro sueños no soñé nomás la torre la torre una torre una torre una torre tiramos ojo por las dudas es para atrás es para atrás es para atrás es para atrás ok 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 lo agarré yo o no se rompió no yo me tiro yo me tiro yo me tiro me tiro ¿dónde cayó? al agua hermano acá 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 cayó para abajo el hijo de mil ahí está para acá apuntó no para atrás para atrás yo vi que se fue para acá tienes el ojo verdad tienes el ojo sí 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 para acá se fue para acá a ver tiralo 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 no pez globo pez globo para 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 no hombre ya lo vi tiraste ¿tiraste un ojo? ¿tiraste un ojo? no 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 te digo que tú tiras el ojo no vamos a la isla vamos a la isla ahí lo tiramos ¿querés? vale voy abajo un ojo no hombre me presiona una escritura cuadrada allá atrás ¿dónde hay una isla? acá acá ¿me seguís? acá acá creo que para allá ya está en la casa ¿te acordás que nos hicimos lo primero? la grieta sí 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 está en aquel lado de la casa ahí está vamos acá hombre un delfín un delfín bueno tiro el ojo para allá es para allá para atrás ¿ahí está? tenemos que volver ¿lo agarrá o lo agarró? ¿lo agarraste? sí lo agarré ok bueno volvemos volvemos a vos se te laguea por ahí se te da como un pequeño chino ¿te imaginas que la stronghold esté justo en nuestra antigua casa? no no nuestra casa está para allá atrás ya la pasamos creo que la pasamos no tarea piola pero no no tiene que estar por acá entonces no pero al final va a terminar en el agua a ver si lo vemos desde la superficie Sí, tiene que estar por acá Sí Porque nos hizo ir para adelante y ahora para atrás A ver, para las dudas voy a tirar otra vez Y sigue siendo Sí, es para que te veas No te veo, bro Bueno, voy igual Voy para allá, voy para aquel lado Mira aquella dirección Yo creo que yo loco Tiene que estar abajo del todo, ¿no? ¿O se te rompió? No, o sea... No me he rompido Mira, aquí está Yo tengo uno todavía Vale, es por aquí todavía Ahí, una isla, ahí, bro Las troco en la jungla Ah, ok, ok, ok Bajámonos, bajámonos, bajámonos Hay que mimir porque esto... Bueno, una mis cojones porque esto es una isla Yo no tengo cama, bro Uy, yo no trajo el barquito La mierda, la mierda, la mierda Se pudre todo, vámonos, vámonos A ver, me marca, boludo No, yo tengo el mío ¿Vos te lo olvidaste o que eres madera? ¿La crema era? No, yo tengo, yo tengo el barco El barco, boludo, me decía A ver, bro, por acá tiene que ser Por acá, por acá, por acá Por el océano, por el océano Eh, ¿tiro o no? No A ver, tira No, pará, voy a llegar hasta acá y voy a tirar ahí por si no, para que no se rompa Porque ¿cuántas te quedan? ¿15, 14 te quedan? Tengo que te voy a poner a hacer los ojos 15 polvitos Ok, ¿y ojos cuándo te quedan? Ah, 17 Ah, estamos, estamos bien entonces Vamos, sobramos No, hombre ¿Qué te pasó? No, 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 no ¿Qué te pasó, qué te pasó, bro? Un tridente ¿Te detuvo? Un abogado con tridente No, me la conté Un tridente con un Venga, yo me lo chingo Mira, hay una torre acá Nunca la había visto Uff Bueno, después la exploramos Después la exploramos Pa acá, pa acá, pa acá, pa acá, pa acá No me la conté No me la conté No me la conté No me la conté Lo mate, lo mate, lo mate No me la quede, otro Uy, padre ¿Podés ser? No, mirá lo que es esto, amigo Escapa que puede de acá Escapa si podés Yo ya me fui, bro. ¡Uy! ¡Mira esta estructura! ¡Nunca la vi! Me parece que es acá. Me parece que es acá. ¡Acá! ¡Acá es! ¡O no! ¡No, no! ¡No sé! ¡Delfín, ayúdame, coño! ¡Vamos, Delfín! ¡Epújate! ¡Vamos, Delfín! ¡Te quiero, nene! Bro, yo estoy en un lugar piola acá. ¡Uf! Gracias al Delfín, escape. ¿Puede ser, pa? Gracias al Delfín. Me escape, me escape. ¿Puede ser, pa? ¿Puede ser, pa? ¡A ver, a ver, a ver! ¿Puede ser, pa? ¡Puede ser, pa! ¡Puede ser! ¡Mira lo que encontré! ¡La encontraste! No, pará, pará, que... Pará, pará, pará. ¿Qué es esto? No sé, bro, pero... El ojo se me acordió. ¿Qué hacemos? ¿Nos metemos acá? ¿Cancelamos misión ojo y nos metemos acá? No, 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 no. Primero hacemos una sefuma aquí y luego de chetarnos y todo y matar a la dragona, venimos aquí. Ok. Porque se ve que esto es tocho. No sé, yo me metería. ¿Quieres jugártela? ¿Correrías el riesgo conmigo? Venga. ¡Vamos! ¡A la mierda! ¡Todo por culo! ¡A la mierda todo! ¡Se cancela misión, ojo! Bueno. Venga. Dale. No, me lo tiramos de aquí. ¡No, no, no! ¡No! ¡Sorri! ¿Pero qué es esto? ¡Pibis! ¡Arañas! ¡Zombis! ¡Vamos, vamos, vamos! Voy a tratar de romper todos los spawns antes de que me maten. Voy a tratar de romper todos los spawns que pueden. Yo distraigo, distraigo con los spawns. Voy a romper todos los spawns que pueden antes de que me maten. ¡Ay! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Bien! ¡Rompí la mayoría! ¡Rompí la mayoría de los spawns! ¿Quedaste de la araña? ¡No, bro! ¿Dónde te sentaste? ¡Uy! ¿Dónde te sentaste? ¿Dónde nos sentamos, grudo? ¿Dónde te sentaste? ¿Dónde te sentaste, bro? ¡No me la conté! ¡No me la conté! Bueno, bro. Fue un gusto compartir Minecraft contigo. F. ¿Y ahora? Por suerte, hay el respawn, esto. Yo mate un montón. Yo mate a todos los que pude antes de que me hagan mierda. Como están... Hombre, yo estoy... Voy a intentar romper todos los spawns. Hombre, el araña me va a matar. Me va a matar una araña. ¡Dilva, no hay nada, bro! ¡Dilva, cerda! ¡Muerta! ¡Dios! ¡Qué laca hay aquí! ¿Qué está? Bueno, bro. ¡Uf! ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Tranqui, tranqui. ¡Está potente! ¡Está potente el asunto! ¡Está potente! Te encontré esto que me hace falta. ¿Qué es esto? ¡Acá hay unos pigles! ¿Qué metas? ¡Hay de todo acá! ¡No le hagas cajas a los pigles! ¡No! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda de loot es esto! ¡No sé, bro! ¡Pero! ¡Uf! ¡Bota de diamante! Mientras no nos toque el caballero ese, Piola. ¡Uf! ¡El caballero esa que viste! ¡Ese quien nos viola a la bestia! ¡Ese que anda con... ¡Vamos! 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 ¡Ese que anda con caballos exactamente! ¡Claro! ¡Un caballero como panda! ¡Con un cabash! ¡Con un caballo esqueleto! ¡No! ¡Yo no me acercó a la dinería! ¡Claro que es una araña! ¿Qué pasao? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Dale! ¡Pense que era una araña de cueva! ¡Pense que era una araña de cueva! ¡Pense que era una araña de cueva! ¡Ahí está! ¡A tu casa! ¿Tenés comida? ¿Qué pasa, hermano? ¿Estás comida? ¿Estás comida? ¿Estás cotice? Sí, ahí sí. Bueno. Estoy bien. ¿No hay una mierda, boludo? Las loot. ¡No, hombre! ¡Vaya mierda de ganar tu caballero! ¿Qué haces? ¡Tengo un laberinto! ¡Acá hay! ¡Acá hay! ¡Acá hay! ¡Acá hay! ¡Acá hay! ¡Acá! ¡Acá! ¡No! ¡Acá! 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 ¡No, vení, vení! ¡No! ¡Uy! ¡Casi le pego el chancho! ¡No! ¡No! ¡Hombre! ¡No! ¡No me da que le pegue! ¡No me da! ¡Ay! ¡Ay! ¡Gracias! ¡Ay! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡El derpel! ¡El derpel! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡No, hombre! ¡Hay un place aquí! ¡Uy! ¡Peto diamante! ¡Peto diamante! ¡Uf! Aquí nos hacemos full diamante ¡Flechas! ¡Flechas! ¡Más diamante! ¡Más diamante! ¿Querés algo de diamante? ¿Tenés algo de diamante? ¡Tengo todo de diamante! Ok, yo me voy a hacer entonces un pantalón de diamantes Así, 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 así ¡Uy! ¡Hay para encantar acá! ¡No me olvides! Aquí hay un... Diamantes ¡Uf! ¡Sí, sí! ¡Agarrá, agarrá, agarrá! ¡Yo sí! ¡Agarré, agarré! ¡Y mira! ¡Y el spawn de esqueleto del cerdo de aquí! ¡Uy, amigo! ¡Está lleno esto! ¡Hombre! ¡Esto está petadísimo! ¡Es riquísimo! Me voy a hacer un pantalón de diamante Así acompaño el sentimiento Ahí Me haría unas botas, pero no Tengo las botas Tengo unas botas de extras Bueno Lo encontré ¿Rompemos todos los spawns o guardamos spawns? Rompemos todos Tal vez este castillo no sirva De algún modo Ok Mirá, acá hay esto Esto no sé qué es, básicamente ¿Son pedernales? Sí, pedernales ¿Estás conmigo? Mirá, aquí hay que ir Acá está, acá está Acá hay que ir Mira, toma ¡Uy, no! ¡Para! ¡No! Toma unas botas de diamante ¡Para! 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 ¡Pum! ¡Ahí! ¡No! ¡Guarda! ¡Uy! ¡Te pegué sin querer! ¡Perdón! ¡No! ¡No! Cuida ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí agarré las botas! ¡A te va por culo! ¡Uy! ¡Muerto! Vuelve a manito ya ¡No! Aguacho, da miedo esto ¡Da miedo! Hombre, esto da más miedo que mi ex ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Re triste! Venga, ya volvemos, polvo No, pará, pará Tranqui, bro Tranqui, estamos... Estamos muy joyas Estamos muy joyas ¡Dios! ¿Por qué esto va tan lag? ¿Por qué esto va tan lag? ¡Fua! Mal, a mí no sé cómo mirar a mí Espero que bien Espera ahí a mí ¡No!